El último sábado se realizó la final de la Olimpiada de Conocimientos que todos los años organiza la Academia Prepa de Tarapoto, donde participaron más de 200 alumnos de 24 instituciones educativas de la provincia de San Martín. Durante casi tres horas, los estudiantes del quinto grado de secundaria rindieron un examen de 100 preguntas similares al examen de admisión de las universidades. Miguel Ranjifo García, docente de la Academia Prepa, señaló que todos los años organizan dicha actividad con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento de los jóvenes de las instituciones educativas que aspiran a ingresar a las universidades. Señaló que dentro de las preguntas del examen fueron incluidas las materias como ciencias y letras, aritmética, química, física, historia, geografía, cívica, economía, entre otros. Bueno, la Academia Prepa, dentro de sus programas académicos, tiene pues el bien de desarrollar todas las Olimpiadas Educativas, en la cual se comparte conocimientos en las instituciones educativas. En este caso han participado 24 colegios de la provincia, de las cuales hay buenos premios y también se les motiva a participar y ser miembro de la Academia en este año, en el que se desarrollan los exámenes de quinto sobre todo. ¿Qué cursos se especifican en esta Olimpiada? Bueno, los cursos están separados en ciencias y letras como aritmética, física, química, lo básico, pre-universitario y en letras, historia, geografía, cívica, economía, ¿no? Entre otros. ¿Cuántos colegios están participando? 24 colegios inscritos en esta etapa final. La evaluación de los exámenes estuvo a cargo de ingenieros en sistemas, profesores de la academia y representantes de cada institución. Sí, salen los ganadores de primeros puestos, de la cual hay también para la institución, hay premios como laptops, para los profesores tutores, para los estudiantes, becas, media becas. Hay una cronología de obsequios que brinda la prepa a los estudiantes que ocupan los primeros puestos. ¿Cómo se ve la capacidad de los estudiantes en este tipo de concurso? Bueno, saliendo de la pandemia se ve que ha mejorado, pero siempre la academia le da el toque final en el tema pre-universitario, ¿no? A eso apunta la academia y esperemos puede que ellos decidan por nuestra academia que está brindando una buena preparación. ¿Hay estudiantes que están sobresalidos de repente a esos temas que tienen más capacidad? Sí, obviamente en esta etapa final solamente participan los dos o tres primeros puestos de cada colegio, por lo tanto es algo muy competitivo. Es una forma también de incentivar a la educación a cada estudiante, ¿no? Sí, es una forma de motivar, incentivar y es gratuito que la prepa lo hace en esta etapa para un poco llamarles también a la reflexión y que sean estudiantes y un futuro en la sociedad.